Música Amigos, Sara Mijares del Mundo Maya Foundation y aquí, felicitaciones a que esté aquí TV en su primera edición del previo latino tú eres, gracias Imelda por tu pionerismo por tu visión, porque aquí en esta revista desde aquí TV pueden ustedes promover sus eventos pero más que nada, cada uno de ustedes es un premio latino tú eres TV, gracias Felicidades por la revista, está bien linda la verdad que está de primera me alegro mucho y muchas felicidades porque yo sabía que venía y venía con más fuerza estoy sumamente feliz de estar acá en estos premios que Imelda ha organizado para nosotros la verdad que no tengo palabras para expresar tanta felicidad y para ser reconocida con este galardón tan bello que nos dio desde aquí TV así que Imelda, para adelante, para atrás y para coger impulso la felicito, la felicito porque este evento ha estado de peluche muchas felicidades y a seguir adelante bueno quiero en nombre del comité salvadoreño El Pise agradecer a este fantástico, fantástico programa de televisión desde aquí TV por este galardón realmente estamos muy agradecidos de habernos hecho parte de este lindo evento hola que tal, muchísimas gracias a Imelda desde aquí TV por el gran honor y por una noche maravillosa y por toda la energía bien bonita de apoyo lo super agradezco de veras, de todo corazón hola, hola, gracias, gracias al programa desde aquí TV por este premio para toda la comunidad centroamericana y del Caribe nos sentimos muy honrados por este premio que lo compartimos con toda la comunidad gracias Imelda gracias por tomarnos en cuenta en tu premiación muchas gracias al premio tú eres talento latino gracias estoy muy orgullosa muy agradecida con Imelda por haberme otorgado este reconocimiento inmensamente agradecida y sigamos adelante todos los latinos en este bello país gracias a premios tú eres es un placer haber estado con ustedes gracias por este honor de haber recibido este premio Imelda muchas gracias por la invitación y este es un honor para toda la comunidad latina gracias celebrando nuestro galardón gracias a desde aquí TV.com estamos felices muchas gracias no podemos pedir más muchísimas gracias muy agradecido de usted Imelda por habernos dado este galardón y que sigan que esta es la primera edición pero que sean muchísimas más muchas gracias mi nombre es Gisela Hernández estoy súper agradecida con Dios pero sobre todo con Imelda Interiano por creer en mí por darme la oportunidad de estar aquí de motivarme con su ejemplo ella es una gran mujer y gracias a lo que me ha enseñado en la vida a que le puso Dios en mi vida hoy estoy aquí eres una bendición en mi vida Imelda quiero que lo sepas bueno para todas las personas decirles que no dejes de creer en ti que luchas por tus sueños cree en ti esfuérzate sé valiente y te presento el premio tú eres desde aquí TV hola amigos desde aquí TV Los Ángeles muchas gracias por la invitación nos sentimos la verdad muy contentos de haber sido galardonados en los premios tú eres talento latino y la primera edición 2024 estamos súper emocionados y gracias a Imelda Interiano y felicidades a todos los galardonados muchos éxitos que esta no sea la única vez que vengan muchos muchos más saludos nos vemos el próximo año